Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos de la fluoxetina Es un medicamento de tipo antidepresivo Fármaco inhibidor selectivo de recaptación de serotonina ¿Para qué sirve? La fluoxetina está indicada en casos de trastornos depresivos Como el trastorno obsesivo compulsivo Al igual que en la bulimia nerviosa o anorexia nerviosa Se indica de forma ocasional para tratar el déficit de atención Y el alcoholismo o la dependencia al alcohol Este fármaco funciona al aumentar la cantidad de serotonina La serotonina es una sustancia del cerebro Que ayuda a mantener el equilibrio mental Este fármaco está indicado en el tratamiento de los trastornos del sueño Y en los síntomas de cataplegia Asociado a narcolepsia O en casos de estrés postraumático Al igual que en el síntoma del Tourette O las migrañas Obesidad Tricotilomanía Y a su vez en algunos problemas sexuales Así como en trastorno disfómico premenstrual Y en los cambios en el estado de ánimo y irritabilidad Así como en distensión abdominal Y sensibilidad en los senos Este fármaco es un potente antiviral Debido a que inhibe la replicación del entirovirus Se usa para tratar sofocos en mujeres con cárcel de mama Similares a la menopausia Es utilizado en el tratamiento de fibromialgia Hipotensión osteoestática grave En el pánico Agorafobia Y en casos de autismo Y como tratamiento de ansiedad O mutismo selectivo Asociado al desorden del espectro del autismo Precauciones Se debe tener precaución Antes de usar este medicamento Dígale a su doctor Si es alérgico a algún medicamento Si está tomando otros medicamentos Si sufre intervalo del síndrome de QT prolongado Si ha tenido bajo nivel de magnesio o potasio en sangre Y si ha tenido terapia de electrochoque Si ha tenido ataque cardíaco O insuficiencia cardíaca Diabetes Si padece de epilepsia Convulsiones Enfermedad del hígado O del corazón Este fármaco puede ocasionar somnolencia No conduzca a ni maneje maquinaria La floxetina puede ocasionar glaucoma Usted debe saber que su salud mental Puede cambiar de maneras inesperadas Durante el uso de este medicamento Restricciones de uso durante el embarazo Y la lactancia Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar Puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video A Y regalen a su me gusta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!